A ver si es lo que es el Maverick El Maverick Ahí tambien esta el Maverick El Bog en cocina El Bog en cocina El Bog en cocina El otro esta tirado ahi en el cuacito En el cuacito en el Maverick El otro tiene vida Y en el otro tiene Dime dime piche que el auge te dimmo malon wey De pinche Pog Y ese bueno no tenia ni madre de vida Una pinche espina y se moria A este lag, pendejos Cállate espinete El lag, pendejos